Probablemente más de algunos de nosotros hemos visto o hemos sentido que nuestra batería está un poco más ancha de lo normal y esto cabe un poco dentro de lo común ya que normalmente dejamos cargando nuestro dispositivo toda la noche para que así aguante lo máximo posible a lo largo del día pero esto se torna peligroso cuando la batería se hincha tanto que incluso ya cuesta un poco de trabajo cerrar la tapa de nuestro dispositivo y en caso de que la tuya sufra de esta hinchazón excesiva lo mejor y lo más seguro es dejar de usarla y comprar una nueva lo más antes posible esta hinchazón en la batería se debe de diferentes factores de entre los cuales nos encontramos con corriente excesiva mal administrada por el cargador puesto que no todos los cargadores son iguales algunos manejan voltajes diferentes que pueden ser excesivos para tu dispositivo haciendo que la batería se sobrecaliente humedad o chapuzones de agua puesto que las baterías no son hechas para estas condiciones esto puede afectar un cortocircuito en la batería sobrecalentamiento como ya mencionado al principio del vídeo muchos de nosotros estamos acostumbrados a dejar nuestro dispositivo cargando toda la noche y esto afecta que la batería se sobrecaliente en caso de que tu batería ya esté hinchada no intentes arreglarla por ti mismo dándole golpes o picándola para que se quede esa hinchazón ya que los químicos que contiene al contacto con el aire pueden ser inflamables llegando incluso a explotar en el peor de los casos lo mejor para tu seguridad y la de los demás es llevarla a un centro de recolección especializado en lugar de tirarlas directamente a la basura ya que ahí pueden provocar graves incidentes así que para evitar todo esto hay varias recomendaciones que te pueden servir y que a continuación te mencionaré utilizar el cargador correcto prácticamente los dispositivos vienen con su cargador oficial proporcionado por la compañía así que trata de evitar usar otros cargadores evitar el calor humedad o el agua trata de que tu dispositivo se encuentra en climas cálidos y esto no sólo sirve para la batería sino también para todo el dispositivo en general evita que tu dispositivo se caliente mediante el uso ya sabemos que con el uso dependiendo cual sea nuestro dispositivo se calentará un poco más o un poco menos así que para evitar esto puedes dejar tu dispositivo sin uso e incluso apagarlo hasta que se enfríe evitar dejarlo cargando demasiado tiempo dependiendo tu dispositivo el tiempo de carga será diferente así que para darte una idea de tiempo de carga puedes leer el manual o incluso testear cuánto es aproximadamente el tiempo que tarda en cargarse al 100% y así evitar dejar demasiado tiempo enchufado a la corriente cargarlo al 100% esto te servirá para alargar un poco la vida de tu batería evitar el uso mientras carga es recomendable dejar cargar nuestro dispositivo sin usarlo para evitar el aumento de temperatura con nuestro uso y bien pues espero que tomes en cuenta estos consejos y que te ayuden a evitar estas baterías gordas que pueden provocar incidentes muy peligrosos en la descripción podrás encontrar algunos vídeos donde se experimenta con la peligrosidad de estas baterías ya sabes que si te gustó el vídeo puedes dejar tu like comentar tus experiencias y opiniones así como también puedes escribirte para más contenido y nos vemos hasta la próxima gracias por el vídeo y adiós